Muy buen día, ahora vamos a ver cómo dibujar los datos generados por medio de un levantamiento topográfico ejecutado con Teodolito como todos ustedes saben aquí por ejemplo se busca un lugar que permita tener la mayor visibilidad y se expande gran cantidad de puntos se arroja con el Teodolito que es lo que hace así, entonces con los datos de estos puntos nosotros podemos generar un levantamiento topográfico o también un levantamiento planimétrico en este caso sería un topográfico si queremos obtener los contornos o curvas de nivel, generalmente los datos los tenemos de esta forma ya los datos finales calculados que son a partir de una hoja topográfica que muchos la deben conocer bueno y también hacer cada uno de estos cálculos respectivos aquí son los datos de iniciales y bien aquí tenemos ya los datos finales estación coordenada x y y de la estación 1 que es desde donde se proyecta tanto el ácimo y distancia y la cota de la superficie entonces vamos a copiar estos datos x y y para toda la información proyectada desde la estación 1 y también para los demás puntos proyectados de la estación 2 vamos a copiar los mismos datos x y y recopiamos esta información en un archivo, control c, un nuevo, control v, quiero guardar lo guardo y paso a un archivo, voy en file, add data, add x y data, exploro sería tabla, la hoja 1, x y, z también coloco, sería la cota defino el sistema de coordenadas en mi caso zona 17 sur UTM ok muy bien y aquí tengo los datos de las dos estaciones desde la cual se proyectó gran cantidad de puntos que son los que se contienen en esta tabla de la cual yo quiero reproyectar el ácimo y la distancia desde cada uno de estos puntos la exporto la exporto en el levantamiento ok puedo eliminar esta hoja anterior le voy en el toolbox en data management tools fiat tools ok esta herramienta que se llama bearing distance to line aquí selecciono la tabla campo x y en metros y aquí el campo de la distancia sería la longitud y aquí el campo del ángulo sería el asimundo finalmente yo quiero trabajar con la el campo de la cota y si quiero con la descripción puedo hacer nuevamente y seleccionar la descripción porque no me permite dos campos más y acepto ok correcto me ha dibujado las proyecciones que se realizarían desde un teodolito puedo también consultar la información que sería aquí está para desde este punto acá habrían 580 metros y 300 grados aproximadamente esto también debo asegurarme en las opciones del editor de la barra del editor el tipo de dirección sea el azimut norte o el sur también las unidades adicionalmente también esto si cuentan con la extensión et geowizards sólo como información aquí en misceláneo tienen esta herramienta que hace lo mismo sería seleccionar el campo y aquí seleccionar los campos de distancia y dirección también un nombre por ejemplo chp next y va aquí seleccionamos el tipo de de ángulo bueno sólo como información adicional continuando ahora lo que nosotros queremos si revisamos el levantamiento topográfico son los valores de estos puntos dibujar estos puntos entonces vamos aquí en arc toolbox fiatur belts to points y le decimos que que me dibuje sólo los puntos del final de las líneas end ok correcto y tengo aquí todos los puntos y tengo aquí todos los puntos cada uno ahora bueno esta información sería inicial ya no me sirve mucho y en este caso el trabajo que querían era hacer la topografía en dos curvas de nivel para lo cual puedo hacer entonces bien podría crear un team y aquí con cota pero prefiero interpolar con special analysis tools interpolación voy a usar natural seleccionar seleccionó aunque también pueden seleccionarlos los otros datos las otras herramientas de interpolación cota ok espero que interpole muy bien está trabajando mientras tanto les quiero agradecer a todos los que se han registrado en mi página de preguntas y así todos los que no me siguen por twitter y el resto de redes sociales facebook o google plus ha culminado ya tengo mi modelo de evaluación digital que sería el DEM ahora puedo generar mis curvas de nivel para lo cual voy a hacer con special analysis tools en surface selecciono contornos también puedo hacer con slope un mapa de pendientes en este caso me requerían contornos cada 5 metros curvas de nivel cada 5 metros doy ok y está trabajando si muy bien aquí tenemos nuestras curvas de nivel posteriormente esto ya sería con herramientas de cartografía básica que ustedes ya conocen por ejemplo dibujar el perímetro también ver la información de cada punto corresponde para generar su mapa tal como estaría aquí en este caso ubicar las anotaciones y diferentes características de edición básica muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias sesiones